Hola, saludos a todo el grupo Amazon FBA Negocios. Mi nombre es Dimitri González. Soy cubano, residente en los Estados Unidos hace 6 años y comencé a vender en Amazon FBA. Tengo 42 años, tengo dos hijos, una linda familia. No nací en la era de la tecnología. No conozco mucho de tecnología, ni de internet, ni de computadoras y estas cosas. Pero siempre he estado buscando un negocio en el cual yo pueda desarrollarme. Y buscando, encontré varios videos y entre los que encontré, encontré algunos videos de YouTube donde Giovanna explica un poco sobre este negocio de Amazon FBA. Y comencé a indagar más y ahí entré hace como 4 meses, comencé en el grupo. El grupo Amazon FBA, un grupo excelente donde hay muy buenos amigos y buenos emprendedores. Donde usted pone un problema o una duda y siempre va a haber alguien que le ayude a aclararlo. Les diré que traté de comenzar por mi propia cuenta. Hice un poquito de arbitrage. Y hace... Me di cuenta que necesitaba algo más. Sé que hay mucha información allá afuera gratis y pensé que no necesitaba un curso. Luego me di cuenta que necesitaba algo más de lo que estaba gratis fuera. Pero vi varios cursos y era muy caro. 400, 500 dólares, 1000 dólares. Una... Toda una locura. Hasta que encontré este de Giovanna. Y... Primero me inscribí por un mes. Para aprender. Ahí está todo a la mano. Bien sencillo, bien explicado. Y logré encontrar ya mi primer private labor. Comencé a negociar con los proveedores. Ya el private labor está en Amazon. El martes pasado comenzó a vender. Comencé a vender 8 unidades. Al otro día vendí 5. Al otro día vendí 14. Al otro día 22. Y así sucesivamente está pasando en todos estos días. Se está vendiendo bien. Quiero hacer este video sobre todo. Para animar a aquellas personas. Que como yo. No nacimos en la era de la tecnología. No conocemos mucho de e-commerce. No conocemos mucho de computadoras. Y que creen que es imposible hacer negocios en internet. Vender en Amazon no es hacer negocios en internet. Como tantos falsos que hay afuera. Vender en Amazon no es vender en una tienda. En una. Usted está vendiendo en lo que llamamos en Estados Unidos. En un mall. Donde las personas vienen a comprar. Yo en este momento el producto que estoy vendiendo. Lo estoy vendiendo al precio más alto del mercado. Y estoy vendiendo muchísimas unidades diarias. De tal manera que ya tuve que volver a pedir a mis proveedores más productos. Y se sigue vendiendo. Es solo el comienzo. Yo sé. Hay mucho camino que recorrer. Pero si funciona. Y si podemos lograrlo. Solo. Solo depende. De que busquemos. El conocimiento. Básico. El conocimiento. De cómo funciona la plataforma. De cómo hacer todo el trabajo. Y eso lo podemos encontrar en este curso de Joana. Por ejemplo. Pero. Más que todo esto. Tenemos que tomar acción. Si solo. Nos quedamos con el conocimiento. Yo le contaba a Joana. En una ocasión. Que ella va a tener ahí. Personas con doctorado. En Amazon. Que nunca van a vender nada. Se van a ser tan especialistas. En lo teórico. Que nunca van a lograr su sueño. Les digo a aquellos que son de mi época. O más viejos. Tengo. Una buena amiga. Que también pertenece al grupo. Que tiene. Creo que 57. 58 años. Y está ahí. Ya esperando su primer. Su primer producto. Está esperando ahí su. Ella pidió una muestra. Y ahí está esperándola ya. Porque. Hemos conversado. Y ella está animada también. Con que. Con que yo estoy vendiendo. Tengo otro amigo. Otro pastor. Amigo mío. Porque yo soy cristiano. Soy pastor. Que también. Y yo soy cristiano. Tiene una edad de 50 y algo de años. Y también está vendiendo en Amazon. Esto no es solo para la juventud. Esto también es para nosotros. Porque Amazon está bien fácil. Está. La plataforma está bien sencilla. Y además. La atención al vendedor. Está. Excelente. No creo que haya otra plataforma. Como esta. Ahora mismo. En el. En el internet. Que usted llame. Que lo atiendan bien. Que le den toda la explicación. En su idioma. Si usted hizo algo mal. Usted les pregunta. Y ellos le dan toda una explicación. Y le ayudan a resolver. Su. Su duda. Su duda. Y. Cuando usted les agradece. Por hacerlo. Te dicen que no. Gracias a ti. Es tremendo. Y. Está. Todo. Diseñado. Y preparado. Para que usted. Simplemente. Entre. Y venda. Hay muchas cosas. Que tener en cuenta. Me preguntaba. Ivana. Cuando le hablaba. De que estaba. Vendiendo. Y que todo estaba saliendo bien. Gracias al señor. Me preguntaba. Que qué parámetros. Había tomado en cuenta. Para. Para buscar mi producto. Y bueno. Ahí hablamos. De algunas cosas. Y quizás en el futuro. Pues. En algún otro video. Podamos. Comentar esto. Pero. No es el propósito. De este video. El propósito de este video. Es para decirle. Amazon. Si funciona. Amazon. Está al acceso. De todo aquel. Que quiere emprender. Amazon. Está al acceso. De todo. El que tiene un sueño. Y que quiere hacer. Que ese sueño. Sea realidad. Yo lo pude hacer. En muchos de los videos. De Johanna. Ella decía. Si yo pude. Cualquiera puede. Y usted quizás diga. Si. Pero ella sabe mucho. De e-commerce. Y esas cosas. Nació en la época. De la tecnología. Yo no. Nací en Cuba. Donde no hay ni internet. Donde tener una computadora. Es un privilegio. Donde tener un teléfono celular. Un teléfono inteligente. Lo vine a tener. Hace seis años. Fue que tuve uno. Por primera vez en mis manos. Donde. A la hora de yo escribir en mi computadora. Tecleo con un dedo. Las letras. Porque ni. Ni tengo facilidades para hacer esto. De negocios sé. Sí. Yo sé de negocios. De negocios tradicionales. De negocios tradicionales. Yo sé. Pero de internet. De commerce. No sé nada. O no sabía nada. Estoy aprendiendo. Creo que falta mucho por aprender. Pero si se puede. Yo lo estoy logrando. Si todo funciona. Como debe. Como aparenta hasta ahora. Este mes. Debo tener una ganancia. Neta. Mi primer mes de venta. Debo tener una ganancia neta. De más de mil quinientos dólares. Estoy hablándole de ganancia limpia. Después de la inversión. Y todos los demás pagos. Si con mi primer producto. En mi primer mes. Funciona así. Usted lo puede hacer. ¿Cuánto he invertido hasta ahora? En el producto. Solo seiscientos veinte dólares. ¿Cuánto? Eso funciona. Y lo más que me gusta. De vender en Amazon. Lo que más me gusta. De vender en una plataforma. Por internet. Que este va a ser mi negocio futuro. Yo hasta ahora. Tengo un negocio. Tradicional. Tengo un negocio. Tradicional de. De remodelación de casa. Pero para que ese negocio. Me dé dinero. Tengo que estar yo allí. Tengo que estar trabajando. No puedo dedicarle tiempo. A mi familia. Ahora mismo. Viene una semana de vacaciones. Y yo no puedo dedicarle tiempo. A mi hijo. Que está en casa. Sin embargo. Yo. He tenido días de ventas. De veintidós unidades. Donde cada unidad. Me está dando seis dólares. De ganancia. Pero ese no fue el día más feliz para mí. El día más feliz para mí. Fue el segundo día de venta. Donde cuando yo amanecí. Al tercer día. Me doy cuenta que en la noche. Mientras yo no estaba atendiéndolo. Mientras yo no miraba mi computador. Se habían vendido cinco unidades. Eso fue excelente para mí. Que yo pueda poner esto allí. Que yo pueda poner todo lo que lleva. Para que funcione. Y que yo. Como en una ocasión. Escuché en un negocio de internet. Que era falso. Decía. Gane dinero durmiendo. En Amazon. Usted puede ganar dinero durmiendo. Después que hace. Lo que tienes que hacer. Después que usted tiene. Todo. Su. Listing. Bien hecho. Y que comienza. A andar esa maquinaria. Usted puede ganar dinero. Literalmente. Durmiendo. Que Dios le bendiga. Era solo eso. Lo que quería compartir. En este momento. Quizás en otro momento. Podamos. Compartir más. Solo. Le animo. Le exhorto. A que siga preparándose. Y que tome acción. Dios le bendiga. Y nos vemos a la próxima.